Amigos de ZGames, bienvenidos a un nuevo video del canal, continuamos con PES 2021, Liga Master Call Independiente Rivadavia Colgué un montón de la serie gente, pido disculpas, estoy, ya lo saben, estoy saturadísimo Trato de grabar cuando puedo, pero bueno, muchas veces en la semana se me recomplica Estamos nuevamente, hoy vamos a jugar 4 partidos Como para, este, como se dice, bueno, para cumplir, porque venía subiendo de a 3 y hoy, como hace rato que no subo, tengo que meter 4 partidos Como siempre amigos, pueden dejar un me gusta, suscribirse al canales son nuevos y activen la campanita, así no se pierde ningún video Vamos a jugar contra Banfield de visitante, recordemos que, a ver, repasemos, estamos punteros, 16 puntos, después venía independiente con 13 y después el resto Con otro capítulo más vamos a llegar a mitad de temporada, así que venimos bastante bien y después van a venir las transferencias Bueno, a ver si hoy podemos conseguir arrancar con victorias, que es importante Y me gustaría que vean la presentación porque tenemos nuevas miniface que agregaron que están buenísimas Por ejemplo, acá está todo Banfield y si ahora vamos a Independiente Rivadavia Yo cuando le vi dije, wow, ¿qué pasó? Claro, esto desde la actualización de abril, recuerden el video para descargar la beta Pueden acceder al Patreon mediante ese video que está en la descripción, así que ahí tienen todo Mira, acá están las nuevas miniface, obviamente de la pena no, porque es un pido de la reserva Y ahí están todos, excelente como se ve Bueno, arrancamos, vamos con todo, tenemos algunos cambios para este partido, por cansancio nada más El resto, todos los titulares, y bueno, a ver cómo se nos da Ojalá arranquemos este capítulo con una victoria, que es lo que quiero Uy, remate Banfield, primera del partido Pasó cerquita, creo que fue Jiménez, volaba de la pena, pero no llegaba Llega el rally, uy, qué buena olla Tranqui, toca atrás, uy, qué buena Estoy tocando, sí, me encanta, me encanta Soñora Lo que me sacó el arquero, qué buena jugada armamos Con paciencia Bueno, hay espacios, eh, Banfield está dejando espacios A ver si con un buen córner de Soñora podemos conseguir algo El centro para Jiménez Romero ¡Ojo! El arquero, parecía que no pasaba nada Y el arquero voló, a ver, vamos a cambiar de táctica Uy, me gusta ahí, eh, uno que venga a buscarla Sí, me encantó, me encantó, me encantó, arriba Opa, córner de vuelta, uy, uy, está nervioso ¡No! ¿Cómo se ha quedado? Era córner eso ¡No! Pegó en el palo ¡Alguero! ¡Cábuena de la pena! Excelente de la pena Ay, menos mal, menos mal que pegó en el palo, si no estábamos al horno Llega en Toneto Vaya Toneto Vaya Toneto, querido Lado del palo, lado del palo Me encanta cuando se lleva la marca Y me deja en todo el espacio Bueno, buen primer tiempo para el palo de Rivadavia No terminó todavía Pero jugamos bien Igual Tuvo un palo anfil O sea, fue parejo el partido Llega en Realí Encaro Realí Toca atrás Tala cinco Arco Ay, no me quedó Bueno Bueno, me la terminó Mirá esa entrada esa de Gil Romero Buen primer tiempo, vamos Gil Romero Uh, lo que sacó el arquero Qué bombazo de Gil Romero Hay mucho espacio Es acá me parece Pero vamos a cambiar la táctica Venía Senjo Buena Magui No me pierdas No Están atrás, no era el pase Bien, igual No perdió riesgo la jugada Allá Lo viste Lo maté Igual era Osa Qué lástima Bueno, le pego de cualquier lado De la pena Seno va al partido A poquito Me parece que tiene olor a empate esto Pero ojo que nos puede quedar uno más Arranca Zoyora Vaya Zoyora Pícame acá Dale, metete Arco Arco No, Realí pegado al arco Al arco Entre los tres palitos Era la chance esa Bueno, Seno va al partido Empate, señores y señores 0 a 0 No pudo ser No 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 lo puedo creer No lo puedo creer Era la última ¿Por qué no la reventó ahí? Mirá el penal que hacemos Fue penal Sí, fue penal De la pena Hoy te convertís en héroe Dale, nene Yo te conozco a vos Mirá que te como, hermano Mirá que te como, hermano ¿De dónde la puso? Gol de Banfield Bueno Victoria del taladro En la última Encima al medio Pateás, cagón Al medio, pateás Bueno, no pasa nada Seguimos, gente 1 a 0 Victoria de Banfield Encima en la última No puede ser Bueno No importa, no importa Hay que seguir Vamos Paso a paso A ver cómo fueron los números De este partido Siete remates contra cinco La figura Cañete Bueno, le dio la figura Porque hizo algo Si no, no le daban la figura Independiente Ganó Si ganó No se empata No empató Bueno, me sirve Me sirve Seguimos únicos punteros Bien Sigue central Belgrano Independiente San Lorenzo Uh, Boca está abajo Y River Está River ¿Qué? River está descendiendo ¿Qué pasó? Ah, no Dame la Liga Master Más realista que tengas Bueno Vamos contra Huracán Hay que ganar Segundo partido Vamos de local Contra Huracán Contra el Globito Bueno Empezar a hacer goles Dale que tenemos que ganar Ahora sí Todos los titulares Dale que para este partido Upa Tremendo Coño Carruso ¿Lo viste? A ver acá Arco El uno de vuelta Bueno, bien Arrancamos fuerte Vamos Igualmente Llego 400.000 veces Y no hago ningún gol Estoy para No, vamos a tirarla Vamos a tirarla Vamos a tirarla Confío Lo voy a peinar Con Gil Romero Peinela Ojo Nah, podés creer que cabeció Al arquero Le hizo un pase al arquero Desde ahí No puedo creerlo Regali Peña al arco Se movió la red Pensé que había sido gol Se movió la red Pensé que había sido gol Menos mal que no grité nada ¿Por dónde pasó? Mira Oh, yo digo Fue un golazo al ángulo Jugó un corto Jugó corto Jugó corto Uy, uy, uy Uy, uy, uy Se confundió Dicento, Dicento, Dicento Dicento, Dicento, Dicento No, no No puede ser No puedo esperar Esa oportunidad No puedo, no puedo, no puedo Se ven a ver casi La última primer tiempo A ver acá Centro por abajo Sí Gol Al fin, hermano Me sacó la mufa Vamos Dale, Azenjito Cántalo, carajo Dale, dale Golazo, golazo, golazo Apareció a Senjo En la última del primer tiempo El centro raso Dabe casi Y hay que usarlo Centro raso Es clave Bien al primer palo Rebota un poquito Sí, rebotó y se desvió Me ayudó el desvío Es una realidad Muy pero muy bien 1 a 0 Vamos, carajo Dale Segundo tiempo Uy, qué buena jugada Era un golazo Era un golazo De más Qué buena jugada Que armamos ahí afuera Y tengo fe en el córner Tengo mucha fe en este córner Para mí que es acá Es el momento Dale Ay, le queda a ellos Siempre el despeje Le queda a ellos Es increíble Está ahí tocando Sí No, no, no La sal que manejamos La sal que manejamos Decir que hizo un gol Bien el arquero Bueno Cabezazo de Huracán Bien de la pena Estamos 1 a 0 nomás Yo te digo algo No me gusta este resultado Hay que hacer un golcito más Arriba Ay, gana cabezazo No, 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 no Ay, menos mal que eso pasa atrás Tapalo, tapalo, tapalo Tapalo, tapalo, tapalo Uf Bien de la pena Sí, me gusta Disanto Estaba pasado el tanto Porque no se anticipa Qué buena Arco Qué mal le pega El muchacho Pédele bien al arco Por favor Jugadores profesionales No podemos cerrar ahí Se va el partido Tres minutos Por favor Aguanta corazón Aguanta No voy a decir nada En este partido No voy a decir nada Que en el otro Me mandó un moco Dije ya termina Y me ganaron Ay, señor Huracán No, 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 no No, 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 no Por favor No, 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 no Por favor Ah, no, no, no No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sacala Sacala Ay, gracias de la pena Ay, gracias de la pena Gracias, gracias, gracias Tenía miedo Bueno Señoras y señores Victoria Volvemos a los tres puntos Y seguimos Punteros en el campeonato Vamos, eh Viene Osenjito con el gol Bueno Seguimos avanzando Seguimos creciendo Vamos pasito a pasito A ver Y fue un buen partido Contra Huracán Jugamos muy bien De la pena figura Osenjo también 7,5 Hizo el gol obviamente Acá le dan Hace O sea, le dan figura Que hace el gol Es como Bastante sencillo En ese caso Uh, River Está re mal River Volvió a perder River Está mal No, 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 no No agarra No agarra camino River, eh Uy, uy, uy Complicadísimo River Bueno Vamos con ahora No sé con quién vamos Porque hay algo de la FIFA Que no sé qué es esto Tigre de visitante Buen partido Después Platense Ahora sí, amigos Enfrentamos a Tigre En el estadio José de la Giovanna Bueno A buscar tres puntitos, eh Dale que venimos bien Con otra victoria Y me empiezo a ilusionar Un poquito Se rompió Franco Di Santo, eh Está para un par de días No sé si una semanita Creo que para el otro partido También no va a estar Así que sale a dar retitular Remate de la pena Bien de la pena Bien, 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 bien Ah, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena No puede ser No puede ser Dos palos seguidos Terrible jugada había sido Y definió bien también No puede ser Nada, el juego no me quiere Hoy vuelve a hacer tapalos, eh Hoy es el día de hacer tapalos Pero mal ¿Cuántos llevamos? ¿Cuatro palos? ¿Fácil? Sí, creo que sí ¡Uy! Si entraba esa de Asenjo Por dónde pasó Al ladito Al ladito del palo Mirá Mirá, 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 mirá No, 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 no Era un golazo No, qué mal De la pena Arca el manual Sí, 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 sí Vamos de la pena viejo nomás En un momento me iba a tirar al palo abierto Que es donde siempre la juegan Y dije, me quedo Me quedé y acerté Menos mal Arriba Dale más No, cabezazo De la pena Eh, eh, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace de la pena? Casi se mete con pelota y todo ¿Te imaginas? Nah, igual tiene como un bloqueo el juego Una vez que el arquero la agarra No puede meterse dentro del arco Pero estaría bueno que se dé de manera Manual eso Como que se pueda meter Total Es una situación que se puede dar Y para que se viene el 20 de Riva de Abia ¿Y por qué no acá? No, le dejé pasar demasiado Frenate Le dejé pasar demasiado Bueno, segundo tiempo Después de dos palos seguidos Mereciamos el gole, eh Pero bueno El juego es así Y Tigre llegó bastante también No, mirá la 8 que metió La ganas, la ganas, la ganas Uy, cara con tin Se viene Proti Cara con tin Nos salvamos muchachos Nos salvamos Lindo partido que estamos teniendo Me gusta esta Está solo, por favor Por favor No, no puede ser No, no puede ser Ya no lo puedo creer más No lo puedo creer más No apreté el R2 No lo apreté Fue un disparo normal ¿Cómo podemos ahorrarnos tantos goles, muchachos? Si no es el palo al lado del arco No puede ser Mirá cómo le pega Igual era el primer palo, ¿no? Ay, no puede ser Que nos perdamos tantos goles Bueno, 80 minutos Tuve que meter a Ramis de 9 Porque está roto Di Santo Así que no tengo jugadores Por lo tanto Entra Ramis de 9 Y entró Castro de extremo Así que Vamos a ver si nos queda alguna jugada Son 10 minutos que nos quedan Vamos Lo viste Seguí tocando Ay, era más al medio Uy, uy, uy ¿Qué hizo? No, borralo No, no, no El blooper del año El blooper del año ¿Qué hizo el arquero? Está bien que le metimos presión ¿Pero qué hizo el arquero? No lo puedo creer El pase La despegó ¿El arquero fue? Sí No, igual Lecanda Tenés un resorte en la pierna Lecanda Tenés un resorte, hermano No fue tanto el arquero A ver Fue medio pase Tampoco fue No, mirá el resorte que tiene Lecanda No lo puedo creer ¿Dónde está Lecanda? ¿Era uno de acá? Sí, de acá No, no, el resorte que tiene Lecanda Mirá, mirá cómo le rebota No lo puedo creer No, no, increíble Bueno 1 a 0 Seguirá, sí, seguirá Si no llegaba Por la buena Si iba a llegar por un error De el rival Ahora defender Olídate Regalazo Sí, los goles valen lo mismo Tenés razón ahí, Fernando Para que se viene Tigre No, no, no Efecto Konami, no Efecto Konami, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marcalo, marcalo Bien marcado No, 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 no ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? No, no El efecto Konami El efecto Konami La pelota desapareció Se la tragó un topo Nació del pasto Y me hizo el gol Tigre Ese es el resumen De la jugada No lo puedo creer El efecto Konami Nah, me la robó Increíble Bueno ¿Nos quedará alguna? Todos arriba Creo que tengo una más Si no la perdemos Bueno, la perdimos Ahora queda una Tigre Ojo Dale Te vas Dale que está fresco Castro Dale Castro, dale Castro Nah, mirá la que me gana Increíble Eran tres puntitos a casa Y me lo empatan la última Bueno, así es el fútbol Señoras y señores No pudo ser la victoria Pero vamos a jugar un partidito más A ver si podemos cerrar con una victoria Niña, vuelta Estamos teniendo partidos Reparejos, eh En ese sentido no se pueden quejar Porque están siendo muy buenos los partidos Bien Independiente empató River Empató No está muy mal River, eh Ahora San Lorenzo puntero Bueno, esto es el reino del revés River último San Lorenzo puntero Dame realismo Conami Bueno Vamos con Platense Vamos al partido Último Frente a Platense A ver si nos vamos con tres puntitos Con Tigre Dos palos tuvimos, eh Y se nos escapó en el final A ver si contra el Calamar Podemos conseguir una victoria Sigue lesionado Para cuatro días más Tiene Lizanto Así que Va a volver en el próximo capítulo Seguro Opa Me gustó acá Uh, el remate que sacó Regalí Regalí fue No, señora Uh, el remate que sacó un bombazo ahí Uh, era un golazo Si entraba esta de Platense Era un golazo Me gusta Están parejos los partidos No ha pasado antes esto Está muy bueno Obviamente me gustaría ganar todos los partidos Pero Está bueno que la dificultad se acorde O sea que También el rival me llegue, no? Obviamente No sea un monólogo mío Si, Regalí Te matiste Dizan Todo el arquero que hizo El arquero que hizo Ay, no, no, no Otro blooper del arquero Estaba para agarrarle La sacó con el pie Ah, pegó en el palo Bueno Te lo dije, eh Te lo dije Estaba todo muy parejo Palo de Platense Ahora no salvamos No está haciendo Nada Hiper parejo los partidos Y eso que estoy de local Generalmente de local Los rivales Vienen a defenderse Pero acá viene a atacar O sea que Está muy bien Muy bien De la pena Qué bien está el arquero Qué arquero trajimos, eh Y nada, impresionante Lo de la pena No tiene palabras Opa Por contra acá Ah, qué lástima Sabía que me lo iba a cortar No La bocha que metió Les digo la verdad No entiendo nada Con esto de los palos Qué está pasando No puede ser tantos palos seguidos Para uno o para otro Y goles que no se hacen en un arco Se hacen en el otro ¿Se cumplirá? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Se viene Soñora Soñora Joel Joel Gol Se cumplió Gol Gol De Soñora Sí, Irene Sí, sí, sí Goles que no se hacen en un arco Se hacen en el otro De contraataque Vamos Gol 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 Apareció Soñora Buen pase de Real Y Se llevó la marca Estaba re cansado Pero se llevó la marca Los de afuera Dejaron el espacio Y bien Soñora Tenía que entrar Bueno, cambios de defender Y acá puede estar Toca el medio Media vuelta Era la definición Aguante corazón Aguante Que puede ser de las últimas 89 minutos Dale que hay que cerrar Con una victoria Es fundamental Bien Se jugó la vida Sácala Sácala de ahí Victoria Vamos Otra vez se venía El efecto Konami Gana independiente Arriba Davia Excelente Menos mal Yo digo Otra vez Va a ser Empates en el final Pero no Esta vez no Bueno Es reparejo Los partidos O sea Está para cualquiera Y tuvo Dos palos platenses En este partido Nada locura Locura lo que está haciendo Esta serie Está muy bueno Es la dificultad Bueno La independiente River Se sigue hundiendo No Pato Estamos Y más River Estamos A River Único En puntero Independiente River Está en zona De descenso Último ¿Se imaginan Que descienda River No tendría sentido En esta liga Máster O sea No tiene sentido Como está River Tan abajo Bueno En el próximo capítulo A ver que clubes Me ofrecen trabajo Quiero chusmear A ver el dato Cargable de ofertas Estudiantes Y el Everton Bueno Como para tener en cuenta Voy a seguir acá Igual no me voy a ir A ver Calendario Se viene Argentinos Juniors Gimnasia Estudiantes Que me quiere Easy Juego Cuatro Vamos a San Lorenzo Mi club Después se viene Racing Bueno Llegamos acá A mitad de temporada Se empieza a poner lindo esto Bien ¿Cómo está el ascenso? Porque Si desciende River La pregunta es ¿Quién está ascendiendo? A ver Vamos a chusmear No Arriba Perdón Morón Quilmes Chacarita Patronato Buenos ascensos serían Buenos ascensos Colón está allá abajo No puedo ascender todavía Así que me sirve Bueno amigos Lo dejamos por acá Muchísimas gracias Por el apoyo A seguir con esta serie Un like Hasta el próximo video Adiós No No Besos No 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 Gracias.